1.700 personas sin hogar. Esta es la cifra a la que ha atendido Cáritas en Ciudad Real. Una dura realidad a la que se ha hecho frente esta misma mañana en la Plaza Mayor de la Capital. En Ciudad Real también se educa en valores. Cáritas intenta un año más concienciar a la sociedad con los derechos de las personas sin hogar. Alumnos de Instituto Atenea han querido unirse a esta causa. Más de 35 ciudades de España han salido a la calle para reivindicar el derecho a la vivienda. Es civilizar la realidad que viven estas personas cada día, personas que se ven abocadas a vivir en la calle, que ven vulnerados sus derechos y que independientemente del porqué, porque en la vida hay tantas causas para llegar a la calle como personas hay, pero sí que se ven en situaciones indignas, totalmente indignas y que no tiene por qué suceder. Y que ahí estas personas que son las que están más al margen, más excluidas, justo son las que tienen que tener una protección social que les ayude a salir de esa situación. Y bueno, pues eso queremos hoy un poco visibilizar, hoy el domingo, el día 26, que es el día que se celebra, pues eso, pues salir a la calle, ya como he dicho antes, han salido más de 35 ciudades de España, hasta Cáritas está saliendo a la calle para lanzar este mensaje y para ayudar o invitar a los ciudadanos, mejor dicho, pues a que vean esta realidad tan dura que viven estas personas. Cáritas se ha volcado con una causa a través de diferentes actividades, como por ejemplo, pegada de pancartas y exposiciones en Valdepeñas y Puerto Llano. Pues hemos estado haciendo una dinámica un poco que, sobre la calle aquí, que se ayuda a llevar su carga, y entonces, bueno, pues lo que consiste es un poquito en cambiar valores por antivalores, y que caigamos en conciencia de las cargas emocionales que tiene que vivir una persona que vive en la calle. Luego también se han organizado, pues, otras actividades, como ha sido pegada de pancartas en otros pueblos, hay una exposición también en Valdepeñas, que después pasará a Puerto Llano, que habla de la situación de las personas sin hogar, exposición de los trabajos realizados en los centros, vigilias de oración también y alguna eucaristía, y, bueno, también atenderos a los medios, también hicimos una rueda de prensa el otro día, pues también para intentar que llegue a toda la población, y esas son un poco las actividades que tenemos pensadas. Un problema que afecta a muchas personas que a las que pensamos. 1.700, un 92% hombres están en las calles. Cerca de 1.700 personas este año, en un porcentaje, un 92% varones, la calle sigue siendo de los varones, aunque también hay mujeres, y también hay que ayudar a visibilizar esa realidad, porque la realidad de la mujer en la calle todavía es más dura, ¿no? Pero, bueno, personas sin hogar en Ciudad Real no te sabría decir, porque no hay estudios sobre eso, pero sí que desde los centros de Cáritas, los cuatro centros que Cáritas tiene en la provincia, pues hemos atendido a cerca de 1.700 personas. y no hay que estudiar en la provincia. Gracias.